y hey qué tal mancitos míos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y bueno hoy os voy a enseñar un mapa para editar y os voy a enseñar cómo me sale y bueno si reedicio algunos truquitos aquí es porque está de distintos intentos y bueno como veréis es un mapa se supone que es avance pero bueno es bastante fácil vale puede costarte y bueno y también hay una hay dos zonas de prácticas da en prácticas aquí tenéis que saltar e ir subiendo vosotros seguramente si hacéis esto que yo hago es decir adelante y detrás justamente porque no vayas a hacer pum y te chocas contra la pared esto es tipo para sabéis cuando entréis al cubo de alguien y le ponéis una escalera para que no te dispare pues bueno para eso básicamente aquí noventas básicos ahora el típico de de texto que es bastante fácil el truco es de adelante a de arriba de adelante a atrás aquí son doble rampas que como veis no me sale demasiado bien pero bueno siempre se puede mejorar y para eso está este mapa aquí aquí es una de las dos partes de em que os había mencionado y básicamente hay exactamente 25 puntos en el caso de que no falle paso rápido en el caso de que falle tiros la cago y tengo que volver y tengo que recargar y volver a hacerlo y disparar y pierdo mucho tiempo así que bueno no veis hay justo la cago y falla en el último pues eso fastidia muchísimo aquí es editar todo lo que podáis aquí es un típico reset edit que es bastante facilito que es bastante facilito vale vale aquí es la segunda parte de aim aquí es la segunda parte de aim que sólo son 4 bloques que sólo son 4 bloques pero sí 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 inútil es como yo vais a fallar 2 de 4 2 esto es reset muy fácil la verdad y aquí ya es para practicar los 180 Que bueno me parece muy bien Que añada esto Kanduk Porque bueno la verdad es que No se suele Dar demasiada intención Hacia los 180 grados Y esto es el final Que es básicamente para controlar la caída La cual puedes hacer así O poner suelo Yo prefiero poner suelo sinceramente Luego esto ya como tip extra Y lo he hecho en 5 23 Bueno chicos espero que os haya servido La isla esta Y los truquitos que os he ido dando Los consejos Y bueno chavales nada más Hasta aquí el video de hoy Adiós